Mi nombre es Josué Ibáñez, director de OFF México. El día de hoy festejamos el Día de la Creatividad. Para OFF es un honor juntar a estas personas creativas de todo el mundo de México y también el público que viene de la ciudad y de otras partes para poder disfrutar de este festival que es uno de los mejores festivales en torno al diseño y al arte y la cultura digital. Significa también poder traer una gran felicidad a las personas porque en estos momentos que estamos pasando y viviendo como país, como ciudad, creemos profundamente que la gente necesita más ideas, necesita refrescar su memoria, su cabeza, necesita pensar en cómo todos juntos podemos hacer cosas mejores, cómo podemos pensar mejores proyectos, cómo podemos tener ideas en cualquier momento y cómo nosotros somos creativos por naturaleza y podemos llegar a ser lo más creativos que podamos ser. Queremos que las personas sientan esa energía que existe alrededor de trabajar en proyectos en conjunto. Creo que todos los proyectos que vemos hoy aquí en este festival es el resultado no solamente de una persona, sino del trabajo conjunto con otras más personas. Y creo que lo que necesitamos hacer es trabajar más en conjunto, trabajar más en equipo, trabajar más en colaboración. Cuando lo hacemos así, cosas increíbles suceden y off. Y lo que sucede aquí es un resultado de lo que puede lograrse con toda la creatividad y con todo el trabajo en equipo y el trabajo juntos. En lo particular, soy muy fan de todas las conferencias. Podría apuntar la conferencia de Informative, podría apuntar la conferencia de Imaginary Forces, de Parámetro, los títulos de 1936 que fueron impresionantes. Y todavía existen conferencias que son increíbles en el sentido del proceso. Creo que el proceso es una de las partes más valiosas de cómo alguien llega a tener unos títulos en una serie como Stranger Things en Netflix. Cuando tú ves a detalle todo el trabajo que existe, de alguna manera regresan a lo análogo, regresan a esa idea como más manual, para poder crear algo tan sofisticado tecnológicamente, como una fotografía de Paloma Rincón, por ejemplo, que es una imagen como la que vemos aquí atrás, que de repente puede ser tan digital, pero a la vez es totalmente análogo, hecho con tinta, hecho con las manos. Y creo que lo que me quedo hoy en esta edición es cómo lo hecho a mano tiene un proceso que es irrepetible digitalmente. Y entre más esfuerzo pones en un trabajo, más complejo visualmente, se puede volver. El primero reto de este año ha sido la situación que vivimos hace unas semanas en nuestro país. Creemos que K.O.F. tenía que suceder porque es un festival para invitarlos a todos y también trae ideas alrededor de lo que podría suceder en estos momentos. Creo que el próximo año es un año muy interesante. México, la Ciudad de México, es capital mundial de diseño. K.O.F. es un festival de diseño. Necesitamos entender cómo K.O.F. está cambiando también de alguna manera la cultura en nuestro país. La ciudad de este festival es algo muy importante y es algo que nosotros creemos que aportamos desde nuestra trinchera como un granito de arena que ponemos en un espacio. Y queremos que suceda y que reúna más personas. Creo que ese es un poco de los objetivos que son muy importantes para nosotros. Es cómo hacemos para que las personas se junten más y puedan ellos desarrollar proyectos tan complejos como los que vemos hoy en día. Desde mi perspectiva, es uno de los países en esta línea entre el crecimiento y la ebullición donde está a punto de saltar a otro nivel. Sin duda, se está volviendo una capital del diseño mundial. Sin duda, hemos estado desarrollando esta parte de adaptabilidad en contra de ciertos sucesos, ciertos eventos. Y de alguna manera, yo creo que México se está convirtiendo en la próxima capital del diseño. Y hay que creerlo, porque es verdad. El hecho de que sucedan eventos como K.O.F. El hecho de que personas de otras partes del mundo vengan a vivir a la Ciudad de México se crean las condiciones adecuadas, desde el clima, desde la manera en que nosotros vivimos en esta ciudad crean esas condiciones perfectas para poder crear una capital del diseño. O he seguido muy de cerca en todas las ediciones de O.F. Es que no dejes de hacer tus proyectos personales. Tus proyectos personales te van a llevar a un lugar que no te habías imaginado que existen. Y si continúas haciendo un trabajo que no te satisface personalmente, seguirás haciendo el mismo tipo de trabajo. La primera de las lecciones que hoy en día en O.F. es siempre piensa en tus proyectos personales. Siempre créate un nuevo reto. Siempre empieza a pensar qué es lo siguiente que puedes tú hacer o cuál es el siguiente proyecto que puedes hacer con más personas, porque eso es lo que te va a llevar a otro lugar donde no te has imaginado aún que podías estar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.